Buenos días, Federico, Verónica. Lo que ustedes están viendo aquí es una locomotora similar a la que fue utilizada durante la guerra con Chile para trasladar tropas peruanas hacia Arica. Hasta estas instalaciones del histórico ferrocarril Tangna Rica y también museo, el patronato gastronómico tangneño, integrado por varios restaurantes, profitarios de restaurantes, vamos a presentar el desayuno tangneñista, pero de antaño. Vamos a la cámara para trasladarnos rápidamente y vemos aquí estos exquisitos platos tangneños elaborados con productos de la región. Estamos con Miguel Vega, un reconocido chef tangneño. ¿Qué es lo que vamos a presentar, Miguel? Bueno, agradecimiento primero a América Televisión por permitirnos demostrar un poco la gastronomía tangneña. El día de hoy estamos trayendo platos antiguos y desayuno antiguo. En esta oportunidad acá tenemos un zapallo relleno, que es un zapallo de carga, que es un zapallo peculiar de la zona de Tangna, en la cual está relleno con un pino compuesto de carne de res, de chancho, panceta de chancho, pasas y aceitunas, todo producto de la zona. ¿Cuándo se estila comer esto? Normalmente a la fiesta de Tangna se estila comer el zapallo, ¿no? Ancestral. Ancestral, sí. Luego tenemos... Acá tenemos también el picante de la tangneña, muy conocido a nivel nacional, internacional, famoso. Es un plato histórico, histórico de la Tangna, junto con la frita que se hacía antes, después de la matanza del cordero candrabeño. Un poquito del picante. ¿Cuál es el secreto para que sea tan exquisito este plato? Bueno, primero el secreto es el ají. El ají está cocido a leña, en olla de barro, unas 12 horas antes de... Se hace una especie de ají que se llama quemado, que es entre comillas quemado, porque en realidad es dorado, no más se puede... Hay una mezcla de cuatro ajíes, ¿no? El ají panca, páprica, el ají amarillo, mirasol y un ají panca tenero que tenemos aquí en Tana. ¿Y acá tenemos también el frita de tanguita, no? No, este es la frita de tanguita. La frita de tanguita. Este es un plato hecho después de la matanza del cordero, se usa la asadura del cordero, que es los pulmones, el corazón y el hígado, con papitas redonditas. Normalmente se sirve como acompañado de sangrecita, pero bueno, en esta oportunidad no se consiguió, ¿no? Este es muy rico, se consume antes de... como un aperitivo, antes de comer el picante o el caldo de cordero, ¿no? Como un piqueo. ¿Qué es otro plato más a ver tangneño aquí? Un plato ancestral. Es un plato que se llama joco de gallo, es un plato de la zona de acá del Valle de Sama. Joco de gallo. Es a base de gallo. Antes se hacía a base de cuy y de conejo liebre. Pero ahora está haciendo con gallo, ¿no? Por eso la manitud de la piedra. ¿Y qué va abajo? ¿De qué es la...? ¿Tenemos otro plato más también ahí? Es un plato más antiguo que el picante, es el charquicán. Como pueden ver, es un plato ya... ¿Dante la ocupación chilena? No, mucho más antes, mucho más antes, mucho más antes, ¿no? Es un plato hecho a base de charqui, librillo y malaya, que se lo puso aquí en la zona, pero en realidad era puro charqui, ¿no? Vamos a probar, Federico, el famoso charquicán que se consume aquí también. Con cuchara. A ver. El grito. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos el adobo a la tagneña. Este es un adobo del Valle Viejo de Tagna, hecho con palillo y ají amarillo, ahora. Y un poco de yerobuena también, se acompaña de papa y camote. Es un plato ya tradicional, y ahí parece los adobos del adobo de la región, nuestro adobo es seco, ¿no? Bien, tenemos también acá los chunchules, ¿no? Todos ricos. Los chunchules, platos también, y también tenemos la... Salza y criadillas. Salza y criadillas. Salza y criadillas. Salza y criadillas. Que es para... Acá tenemos la parte de desayuno, tenemos un desayuno, un desayuno que era a base de queso de chancho, con pan de marraqueta. Con pan batido, ¿no? Bien, el pan. Vemos aquí también el maíz tostado, el queso, la hamburguesa de queso de carne cordero. El quesito. Exacto, hay canarabe, ganadores aquí de Perú, mucho gusto. Tenemos las humitas. Esas. El pastel de choclo. Y también tenemos lo que son las bebidas, para terminar, ya, Federico, el damasco. ¡Qué barbaridad, qué cantidad es! Y la bebida emblemática, que es el Tangna Sour, hecho con damasco tangneño. Con damasco. ¡Salud! Exquisito. Salud, gracias, Verónica. Te habías esperado. Vamos a presentar entonces, terminar nuestra presentación con una danza de la serranía tangneña, que es la Anata. También tienen su danza especial ahí en Tangna, en la parte serrana. Eso es lo bueno que nuestros departamentos tienen todo en uno. Qué tal funcionó, ¿no? Mira el traje. Completamente distinto a otras partes de la sierra de Perú, ¿no? Sí, sobre todo en la cabeza. Es lindo poder mostrarles todo esto cada día. Cantor, gracias. Fische booth, ¿no? Gràcies. Te voy a guardar ahora. Para una página de abajo es la tanpa de la página de Perú, ¿no? Gracias por ver el video.